Hola a toda mi gente queridísima del signo de Scorpio, Scorpio os doy la bienvenida, soy Maribel para aquellas personas que me estéis viendo por primera vez y os doy la bienvenida aquí a mi canal en esta ocasión como cada semana para pasaros las predicciones a través de la lectura de los pozos del café Miss Scorpio y esos mensajes que mis guías espirituales tienen para vosotros, predicciones que van a ser desde el próximo lunes día 9 de marzo y hasta el domingo 15 de marzo inclusive sin olvidarnos Miss Scorpio que son predicciones super mega generales, os pueden aplicar en su totalidad a muchos de vosotros y tal vez mis amores a otros muchos no os apliquen nada, a los que os apliquen todas las predicciones o parte de ellas las vais adaptando a vuestra situación e historia de vida recordaros Miss Scorpio que cuando finalice con el café procederé a haceros la lectura con mi oráculo de las piedras todo aquello que mis espíritus y mis piedras tengan que deciros para semana entrante os haré las lecturas especiales del amor y os sacaré esos tres arcángeles y sus mensajes para semana entrante así como esos numeritos para la suerte en el azar para toda la semana entrante bueno Miss Scorpio, daros las gracias también a vosotros por la cantidad de visualizaciones en todos mis vídeos y de like que me regaláis y por vuestros mensajes de cariño y por estar ahí en el día a día creedme que os lo agradezco de todo corazón Miss Scorpio, dicho todo esto, comenzamos a ver mis amores, vamos allá bueno yo tengo que deciros que el comienzo de la semana, el próximo lunes 9 de marzo vais a arrancar la semana con un éxito y un triunfo que no os lo podéis imaginar porque yo tengo aquí no uno, sino tres signos de muchísimo, muchísimo triunfo en los pozos del café y así me lo confirman también mis guías espirituales arranque de semana con triunfo, tanto a nivel energético Miss Scorpio vais a estar súper fuertes, empoderadísimos, súper decisivos sin dudar en ninguna situación que tengáis que llevar a cabo y totalmente bendecidos por los astros y por vuestras protecciones espirituales semana, comienzo de semana, me reitero en lo que os estoy diciendo con unos triunfos excepcionales a nivel de lo que se refiere la orientación preventiva que os brindan cada semana mis guías para que sepáis de que vais a tener que cuidaros un poquito más a nivel de vuestra salud aquí me están marcando en mucho zona de lumbares tanto los pozos del café como mis guías me están indicando que tendréis que cuidar semana en tarde un poquito vuestras lumbares en otros casos a lo mejor situación de riñón pero no son cosas graves ni cosas preocupantes tengo que deciros hablan aquí también para otro grupo de Miss Scorpio que os cuidéis un poquito vuestro aparato cardiorrespiratorio ¿vale? y que algunos de vosotros sí que parece como que tendréis la necesidad de ir a haceros una analítica porque me dicen Miss Espíritus Scorpio que aquí hay un grupo de vosotros que también como que a lo mejor no estáis controlando demasiado si coméis demasiadas grasas etcétera y podéis tener ahí a lo mejor un poquitín alto ¿no? el colesterol un poquito descontensado así como también vuestra presión arterial otro grupo de Miss Scorpio que también tendréis que cuidar pero no son cosas preocupantes las malcias y la evidencia Miss Scorpio están para no nos sentencian pero sí nos orientan y nos ayudan a prevenir situaciones que son evitables pero nada preocupante ¿vale? no os preocupéis es una semana también donde hay un grupo de Miss Scorpio me dicen los pozos del café mis guías que podéis hacer algún cambio es una semana donde puede haber cambios para un grupo de vosotros estos cambios mis amores pueden tener que ver con situación laboral para otro grupo de vosotros esto tiene que ver con un dinero que os puede llegar una noticia estupenda que podéis recibir respecto a alguna situación de salud por ejemplo alguna pensión por problemas de salud que hayáis solicitado alguna pensión por invalidez en algunos casos me indican en otros casos por una situación de algo que venís esperando de hace tiempo pero en definitiva tiene que ver también con un dinero mis amores y sobre esta situación o situaciones vais a tener noticias excepcionales yo veo también aquí que los que hayáis solicitado tal vez un crédito para la compra de un vehículo me dicen que también os lo van a conceder y vais a poder compraros ese vehículo del cual os habéis encaprichado mis Scorpio con lo cual tranquilos tranquilas porque a gran parte de vosotros de los que os aplique esta predicción os lo van a conceder aquí también me dicen que los que tengáis en venta un vehículo lo vais a vender rapidito además rapidito vale os acordaréis de mí mis amores entonces es una semana excepcional lo que se refiere a situación laboral aquí viene un ascenso para un grupo de mis Scorpio o ascenso en el sueldo que os lo van a subir o ascenso de puesto de trabajo o ambas o ambas cosas cada uno lo adaptáis a vuestra historia mis amores quienes estéis buscando trabajo se ven noticias muy positivas semana entrante vale donde vais a poder firmar un contrato y donde vais a poder comenzar a trabajar a lo mejor para un grupo más minoritario estas noticias y este comienzo es para la otra semana vale pero para gran parte de los que os aplique es semana entrante esto además me lo están indicando con total firmeza los que estéis buscando y esperando llamadas con ofertas aquí hablan de tres dicen que hay tres llamadas tres ofertas laborales tendréis donde elegir en algunos casos me dicen que una de estas ofertas va a requerir de desplazamiento de que a lo mejor tengáis que trasladaros a otra ciudad o a otro país en otros casos puede ser un empleo que tenga que ver con el mundo de la conducción vale o que tengáis que desplazaros continuamente para llevar a cabo ese puesto de trabajo vale mis amores entonces personas autónomas de mis escorpios que trabajáis por cuenta propia aquí hay un documento documentos que vais a tener que gestionar sí o sí esto tiene que ver con dinero aquí parece a ver en unos casos en unos casos va a ser un dinero que por lo que quiera que sea a lo mejor os habéis retrasado en algún pago en algo que tiene que ver con vuestra empresa Scorpio y os lo están reclamando lo vais a poder resolver mis amores con el éxito coronado bien en otros casos también cabe la posibilidad me hablan aquí los pozos del café y mis guías de que sea una situación de un dinero que habéis solicitado o vais a solicitar en plan de ayuda para vuestra empresa o en plan de un crédito y también os lo conceden o sea que no os preocupéis quienes ya tenéis más o menos buena estabilidad laboral así vais a continuar corazones yo también tengo que deciros que los que tal vez estéis proyectando de comenzar por ejemplo sabéis que me gusta dar todas las opciones para que todos quedéis súper bien informados mis Scorpio quienes queráis comenzar esa empresa por primera vez como autónomos por ejemplo semana entrante se ve muy bien aspectada de acuerdo con lo cual podéis comenzarla los que queráis los que así lo hayáis decidido con total tranquilidad porque desde luego aquí se ve un comienzo con buenísimo augurio y así continuaría hacia adelante esa empresa en el amor yo tengo que deciros que aquí hay un grupo de mis Scorpio que lo estáis pasando mal por una situación que os ha dolido muchísimo algo que os ha causado mucho daño a vuestro corazoncito a nivel sentimental a ver aquí hay un grupo de vosotros que esto no tiene nada que ver con una separación sino que parece que vuestro ser amado se ha tenido que trasladar por motivos laborales o lo va a tener que hacer a otra ciudad o a otro país y eso os tiene apenados o apenadas ¿vale? y en otros casos por una situación de que aquí se ha producido un alejamiento por parte de vuestra persona amada entonces mis amores y donde esto se ha cortado donde esto se ha quedado ahí y lo estáis pasando bastante mal en algunos casos me dicen que no os preocupéis que esta situación va a poder tener fácil arreglo y de nuevo se retoma esta historia para un grupo tal vez más minoritario de Scorpio esta situación se queda tal cual la otra persona toma su rumbo y vosotros el vuestro ¿de acuerdo Scorpio? personas que estáis solos y solas aquí me indican mis guías espirituales me están indicando y yo también estoy viendo aquí mucho fuego en el café que os llega una persona de signo de fuego mis espíritus dicen que puede ser una persona del signo de Leo pero en otros casos a lo mejor puede ser una persona de signo de aire también me están indicando ellos pero hay una persona también de signo de tierra que os llega que se presenta en vuestro camino cualquiera de las tres energías sean de un horóscopo o de otros son personas que vienen para quedarse no veo que sean personas que vengan a jugar a los que os aplique mis amores unos podéis conocer a alguna de estas personas o a las tres semana entrante y a otros a lo mejor os irán sucediendo estos acontecimientos de conocer a estas personas un poquito más adelante porque no a todos los que os aplique lógicamente os va a llegar el mismo día corazones pero van a salir inicios de nuevas relaciones para gran parte de mis escorpio vale para esta primavera quienes ya tenéis buena estabilidad así vais a continuar no os preocupéis aunque después vamos a hacer esas tiradas del amor y os podré brindar más detalles escorpio aquí vais a firmar un crédito para una vivienda algunos de vosotros otros vais a coger un dinero por algo que tiene que ver con una vivienda o con un local a lo mejor en otros casos otro grupo de escorpio podéis tener que viajar por situación de algo que tiene que ver con una casa o con un dinero o con ambas cosas bien y otro grupo de mis escorpio vais a tener una noticia que tiene que ver con situación laboral que vais a celebrar por todo lo alto hasta aquí con el café de corazones y continuamos nos retiréis primeramente sacando los numeritos de la suerte para el azar que números le van a dar suerte a escorpio sol luna venus o ascendente escorpio escorpio el número 10 mis escorpio por un lado el número 96 el 10 os lo marcan doblemente el 5 y el 55 el 14 y a ver porque ya tantos no podemos sacar y el número 12 mis amores apuntarlos en un papelito blanco que no llueve líneas que no llueve absolutamente nada escorpio y con bolígrafo de color verde y ahora vamos con mi oráculo de las piedras todo aquello que os tengan que decir mis espíritus y mis piedras escorpio para los escorpios escorpios soluna de nuestro ascendente del día 9 de marzo al 15 inclusive escorpio vamos a ver corazones que nos indican mis guías espirituales y mis piedras aquí llega una persona hombre en este caso persona del género masculino de 40 años en adelante me dicen mis piedras y mis espíritus probablemente de signo de tierra o con ascendente en tierra alguien que viene a traeros armonía equilibrio y satisfacción a vuestra vida sentimental es persona es nuevo este chico este señor no lo conocéis absolutamente de nada aquí dicen también que probablemente vais a hablar con una enemiga con una persona que os tiene muchísima envidia sobre todo esta persona os envidia mucho en situaciones de amor con lo cual viene como hablar con vosotros pero a sacaros a sonsacaros cuidadito no comentéis nada de vuestra vida sentimental pero absolutamente de nada porque esta mujer os hace una cara por delante corazones y 20 por detrás aquí sale la llegada de dos personas hombre y mujer alguien que vienen de fuera pueden ser amistades en otros casos pueden ser familia pero se ve un encuentro muy positivo y que os va a dar francamente alegría mis escorpios el ver a estas personas que hace tiempo que no veis yo aquí veo cambio de casa aquí va a haber un cambio de casa para un grupo de mis escorpios corazones resultado muy positivo y con gran satisfacción sobre una sentencia de la corte de leyes de la corte como decís la corte en otros países para que me entendáis y hay dinero de por medio y este dinero lo recibís esto sale esta sentencia sale a vuestro favor cambio de coche cambio de vehículo también para otro grupo de mis escorpio como ya nos estaba indicando acordaros los pozos del café aquí sale que en un lugar de trabajo hay un grupo de mis escorpio dicen que un hombre os ha perjudicado supuestamente bastante con lo cual habéis podido perder vuestro trabajo o esto puede suceder causado por este hombre este hombre más bien puede tener a lo mejor un cargo superior al vuestro pero dicen que no os preocupéis escorpio a los que os aplique esta predicción porque tras esa pérdida e interrupción de trabajo os viene rapidito algo excepcional o sea que tranquilos y tranquilas aquí también las piedras me están marcando números de la suerte me marcan el 12 y me marcan el número 14 y me marcan el número 11 y me marcan el número 15 anotaronos también dicen también que una situación que tiene que ver con leyes o ha tenido que ver con leyes mis escorpio algo que os ha tenido atados de pies y de manos y que os ha hecho llevar una carga muy grande en vuestras vidas a vuestras espaldas vais a tener noticias muy positivas antes de lo que imagináis una persona de signo de tierra que se distanció de vosotros puede ser hombre puede ser mujer pero a mí me lo marcan las piedras más como hombre esa persona retorna pero esa persona no veo que venga ofreciendo nada nuevo mis amores nada nuevo y os ha hecho pasar lo que no está escrito a nivel de daño sentimental de penas sentimentales me estoy refiriendo y luego aquí sale también para otro grupo de mis escorpio una persona que os ha mentido muchísimo persona que puede ser de signo de fuego con ascendente en fuego y que aquí se ha cortado la comunicación total y de momento yo no veo ni mis guías ni las piedras me dicen que esta persona se vaya a volver a comunicar bueno corazones vamos ahora con esos maravillosos arcángeles a ver que que arcángeles van a proteger a mis escorpios escorpios sol luna venus o ascendente escorpio arcángeles tres mensajes de 9 al 15 de marzo escorpio ya los tenemos el arcángel bueno tenemos 4 el arcángel jeremiel el arcángel rafael y el arcángel chamuel y chamuel te dice escorpio una súbita revelación lideradora te viene dice desarte de la indecisión tienes que ser semanentrante más decisivo ábrete a las oportunidades que te ofrece un cambio que te lleva rafael te dice escorpio explora otras posibilidades busca la magia de la vida se consciente de tus propias emociones y jeremiel te dice escorpio iniciar una nueva vida dice encontrar el propósito de tu existencia o una revisión benévola y compasiva del pasado es que vienen cambios cambios y más cambios mis amores vamos a sacar un mensaje de universo divino para mis escorpio 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 el 15 de marzo escorpio aquí nos saltó el mensaje de la abundancia en eclosión nos llega abundancia escorpio tanto a nivel sentimental como a nivel economía el arcángel gabriel os va a estar pasando semana entrante sus energías a vuestro quinto chakra y os llega una persona brindando lazos de afecto amor y de cariño con quien podréis tener una bonita relación pero aquí dicen que os vais a juntar con dos situaciones con dos personas a cual de ellas mejor y ahí tendréis mis amores que decidir vamos ahora con escorpio en el amor para los que ya tienen una relación de pareja sea del tipo que sea escorpio sobre una venus ascendente el 9 al 15 de marzo los que ya tienen pareja como van a estar primer grupo de escorpio que le expreséis más vuestro amor a vuestro ser amado porque estáis con vuestra alma gemela semana entrante estupenda segundo grupo de escorpio parece que habéis estado teniendo algún problemilla algún desacuerdo con vuestro ser amado pero dicen que le veis otra oportunidad y que esta situación se puede arreglar de manera inmediata a lo largo de semana entrante tercer grupo de escorpio escorpio seguro que es él o ella la persona con quien estás cuarto grupo de mis escorpio aquí ha podido haber un distanciamiento una separación pero dicen que en definitiva esa persona es vuestro amor verdadero aunque últimamente no os hayáis sentido correspondidos pero esta situación se va a arreglar antes de lo que imagináis bueno mis escorpio vamos ahora con escorpio que estáis solos y solas escorpio escorpio solos y solas con luna venus ascendente escorpio el 9 al 15 de marzo solos y solas que les viene de nuevo de nuevo escorpio primer grupo de escorpio solos y solas que seáis más positivos a pesar de todo lo que hayáis pasado porque pronto conoceréis este primer grupo alguien en el cual o en la cual vais a poder depositar toda vuestra confianza y con esa persona terminaréis comprometiendo os pedirá compromiso segundo grupo de escorpio quienes no hayáis conocido ya a alguien recientemente vais a conocer a una persona que la cosa puede empezar como con un filtreo con un tonteo pero que va a haber una atracción mutua muy fuerte muy bonita y dicen que tras conocer a esta persona escorpio te vas a dar cuenta que te ha merecido la pena esperar tercer grupo de escorpio aquí viene una reconciliación aquí viene una reconciliación y dicen con alguien del pasado que probablemente esa persona es él o ella la persona de tu vida pero aparte también te llega un nuevo amor para ese tercer grupo cuarto grupo de mis escorpios solo si solas que dejéis que se marche la es o el es que abráis vuestra mente que os pongáis en positivo que dejéis esa situación tal cual mis amores porque pronto os llega el amor verdadero alguien que os viene brindando muchísima pasión y además corazones es vuestra alma gemela ya para finalizar continuamos con las esparejas de escorpio escorpio les pareja de 9 al 15 se va a comunicar con ellos con este primer grupo escorpio escorpio esto está muy cortado sinceramente yo comunicación no veo lo que es para la semana entrante no quiere decir que más adelante yo más adelante veo un encuentro esta persona tal vez para este primer grupo de mis escorpio este es o esta es aquí dicen que se desplazará al lugar a la ciudad o al país donde vosotros estáis y vendrá esta persona a ver os quiero tener una conversación con vosotros a nivel personal segundo grupo de escorpios y la espareja de 9 al 15 se va a comunicar con ellos escorpio 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 de 9 al 15 la espareja esa persona ha tenido mucho amor por vosotros ahora está cortadísima esta situación no sale comunicación para semana para semana entrante pero tal vez a lo mejor sea a lo largo de marzo como mucho abril pero cuando se comunique este grupo de mis escorpio vais a tener que decidir porque probablemente ya estáis conociendo a otra persona tercer grupo de escorpio si la espareja de 9 al 15 se va a comunicar a ver aquí nos han caído tres sí mis amores habrá comunicación habrá comunicación así lo está pensando así lo está sopesando y hay caminos abiertos con esta persona cuarto grupo de escorpio de 9 al 15 de marzo y la espareja se va a comunicar con ellos con ellas ha habido mentiras nos dice el zorro pero la persona ahora viene con la verdad y quiere algo estable con vosotros y si no se comunica semana entrante porque no se ve de manera inmediata si lo hará a lo mejor antes de que finalice marzo o como mucho mes de abril bien bueno mis escorpio corazones hasta aquí con las predicciones para semana entrante desde el día 9 al 15 de marzo domingo inclusive muchísimas gracias escorpio nuevamente de todo corazón por vuestros likes vuestras visualizaciones y por vuestro cariño y estar ahí siguiéndome en el día a día lo valoro muchísimo si os ha gustado mi vídeo en esta ocasión yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba que lo compartáis y también os aconsejo que activéis campanita para seguir recibiendo todos mis vídeos os deseo escorpio una semana llena de bendiciones bienvenidos a los nuevos suscriptores y tú si me estás viendo por primera vez y te gusta mi canal yo te invito a que te suscribas y también actives campanita para seguir recibiendo todos mis vídeos escorpio os envío un enorme abrazo de luz y muchas bendiciones chao